La naturaleza no sabe de fronteras y vive desde los tiempos de antaño en un mundo globalizado. Hoy en día se extienden no solo mercancías, informaciones y emisiones dañinas, sino también, con intención o sin ella, plantas y animales a zonas en las cuales no habitaban antes. Una parte se integra en el nuevo ámbito de manera armónica, otras especies, sin embargo, causan estragos. El detrimento a los sistemas ecológicos es sumamente grave cuando en ellos penetran depredadores, especialmente en islas. Inesperado e inadvertido, el bisón, una especie de marta que procede de América del Norte, cruzó en 2001 el canal Beagle entre Argentina y Chile. Su aparición en la isla Navarino, cerca del Cabo de Hornos, es un fenómeno biológico importante, pues antes aquí no había animales carnívoros. Esta especie de marta se distingue por su piel preciosa, por eso el animal fue importado a miles de los Estados Unidos a las granjas peleteras en Argentina en los años 30. Algunos animales lograron escapar y fueron avanzando hacia el sur, buscando nuevos cotos de caza. Así llegó el bisón hasta este confín austral de la Tierra, habitado por el hombre. Su descubrimiento en las cercanías de Puerto Williams puso en alerta a ecólogos y científicos. El Quechutla, del Centro de Investigación Ambiental en Leipzig Halle, en Alemania, ha venido aquí para indagar las posibilidades de extensión que tiene el nuevo habitante en la isla. El gobernador de la región más austral de Chile subraya que esta labor es sumamente apremiante y urgente. Es una especie que nos enseña los errores y los horrores que podemos cometer al estar introduciendo en zonas pristinas especies exóticas que son dañinas. En realidad es una gran amenaza para la economía local, para la ecología local y para la conservación de los sistemas insulares que son muy frágiles. Es el depredador tope, como hemos aprendido con el que es un depredador tope carnívoro y que va a afectar de una manera catastrófica a las aves. Para esclarecer la actual extensión del bisón y apreciar los peligros para la sensible naturaleza de la isla, la bióloga alemana aplica varios métodos. El primero es capturar. Por lo tanto está viajando continuamente poniendo trampas en la costa y en las orillas de ríos y renovando el cebo consistente en cabezas de pescado. Su labor es parte del proyecto común entre Chile y Alemania BioConchil, destinado a la conservación y economía en el archipiélago Tierra del Fuego. El proyecto se financia en mayor parte por el Ministerio de Investigaciones Científicas de Alemania. Los resultados de la investigación, realizada por Elke Schütla, han de aplicarse directamente en el Programa de Control de Especies Invasoras en Navarino, elaborado por el Ministerio de Agricultura de Chile. El bisón, cuya denominación científica es mustala bisón, habita en la cercanía de ecuatorios, siendo un omnívoro no desprecia el pescado como sabe la bióloga, una cazadora cazando cazadores. Pongo trampas para llegar a saber cuántos bisones se hallan en una determinada zona. Aquí está el estribo, allí se encuentra la conexión con el mecanismo. Cuando el bisón ve el pescado, avanza y pisa el estribo y la trampa se cierra. Así pues funciona todo. Nos detenemos en una casa campesina en la bahía de Guerrico. Entrevistas con la población de la isla forman parte de la tesis de doctorado de Elke, cuyo tema es precisamente el bisón. Sucede que hay sorpresas, los perros de los campesinos fueron los primeros en descubrir al invasor. Teniendo perros no, con los perros que tengo que llevar acá en la casa son cuatro. Y los perros los saben ya que estos los atacan. Y ahí ellos se van encima y los cazan igual. Fue hace como más o menos un año. Por acá cerca de la costa el bisón estaba atrapando al pingüino. Por aquí por la playa. Y ahí este bicho estaba tratando de comerse al pajarito, al pingüino. Tales informaciones son novedosas incluso para nuestra experta en la materia del bisón. El ladrón, sorprendido en flagrante delito, representa para la bióloga un gran valor. Un análisis en el laboratorio podrá revelar muchos aspectos interesantes. Las 20 trampas se colocan a una distancia de unos 200 metros una de otra. Al mismo tiempo, el Keshutla está siempre buscando indicios de la presencia del bisón. Actúa como un criminalista. Todos los rastros, los excrementos, cada madriguera perceptible para el ojo de especialista, se estudian detenidamente. Mira. Esta es la madriguera de un bisón. A ver si encontramos excrementos afuera. Así se entera uno. Si la madriguera está en uso o no. Aquí, allí y allí vemos muchos excrementos. Este está todavía fresco, pues está como gel. Y despide este olor específico del bisón. Con ayuda de estos vestigios del bisón, la bióloga puede esclarecer de qué tipo de animales se alimenta actualmente este depredador, conocido por su fenomenal capacidad de adaptación. En Puerto Williams, en la casa de la Fundación Independiente de Conservación, o Mora, dichos excrementos se someten al primer examen visual en un laboratorio provisional. Los excrementos muestran claramente qué tipo de alimentación ha ingerido el bisón. Aquí vemos unos huesitos, plumitas, pelos. Además, acabo de encontrar un dedo de la pata de un pájaro. Una pata de pájaro completa. Los excrementos los llevaré a la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. Allí se encuentra una gran colección de referencia. Allí voy a secar los excrementos y aislar los pelos. Después podré compararlo todo con los esqueletos y las plumas de la colección. Navarino pertenece a los pocos lugares en la tierra donde todavía hay población indígena, los indios yacanes. A lo largo de 7.000 años salían a pescar en sus canoas. Hoy en día, prefieren la fuerza motriz del motor. En la bahía de Corales Viejos, en la costa norte, se encuentra una de las zonas de pesca tradicional. Hoy se proponen extraer róbalo, un pez costero típico de esta región. Los lláganes conocen el área hasta el cabo de hornos al dedillo. Por lo tanto, la bióloga de Leipzig establece contacto con ellos. Ella quiere conocer sus experiencias, sobre todo en relación con el bisón. He visto como tres, cuatro bisones. El último bisón lo vi aquí, cuando vine a tirar mi red, salió de ahí y se arrancó hacia allá del bosque. Es un animal dañino, parece, porque se comen los huevos, y de los pájaros, de las gallinas, creo, también. Nada más que seis peces en dos redes, un botín bien escuálido para toda una jornada. ¿Y el bisón, ese buzo apasionado y bastante aficionado al pescado, hará aquí botín con facilidad? Bueno, aún no ha sido sorprendido con las patas en la masa. Al salir a la exploración, el quesutla controla las trampas. Un bisón no tiene razón para ir al cautiverio de buen grado, pues el botín para cazar a su alrededor no es escaso y además no se tiene que enfrentar con ningún enemigo natural, como por ejemplo con el lobo en el norte de América o el chacal andino en Argentina. Después de pesarlo, todavía metido en la red de la trampa, se le atrae con una maña a una jaula especial donde se le somete a un examen. Esta jaula se puede ajustar según el tamaño del animal. Este, exaltado por sus dramáticas vivencias, queda calmado y después anestesiado mediante una inyección durante diez minutos. En tan poco tiempo, la bióloga tiene que examinarlo, establecer su edad, sexo, la constitución física y marcarlo para la reidentificación posterior con un chip electrónico. Bien, ahora le estoy palpando entre las paletillas. Bajo la piel se halla un hueco. Aquí mismo lo voy a marcar. Este es su número, según el estándar ISO. Gracias al método de entrampar animales, ponerlos en libertad y volver a capturarlos, tenemos datos sobre la densidad de su población. Por el color de los dientes y el brillo de la piel, apreciamos además el estado de salud de cada animal capturado. Elke, ¿una ración extra para tu prisionero? Mira, necesito un pescado más para despertarse. Un bisón adulto mide un medio metro, incluyendo la cola. Su peso es alrededor de mil gramos. Poco peso y mucha fuerza muscular. Y no deja de ser un glotón impresionante, ni siquiera en cautiverio pierde el apetito. Después de recuperarse, el animal fichado puede retirarse. Él podrá proporcionar muchos datos interesantes cuando se le encuentre de nuevo.